Todos buenas tardes, muchas gracias por seguirme, gracias a todos los que me están siguiendo en esta transmisión vía Instagram y vía Facebook, vamos a hablar hoy de lo que son las frustraciones en los músicos mientras se están conectando todos, Alicia Navarrete, muchas gracias, gracias por estar ahí creo que lo importante en esta época de confinamiento pues es estar muy pendiente de las cosas por las cuales nos frustramos y sobre todo pues qué cosas podemos hacer para combatir esa frustración ayer tuve una plática muy interesante con mi colega Iliana González donde hablamos de la historia de la frustración y cómo también influye en nuestra percepción como músicos y quedaron algunas preguntas pendientes, quedaron algunas respuestas también por hacer entonces creo que lo importante va a ser que si tú te quedaste con estas preguntas también las puedas poner, gracias a Jesús Vanegas que me está viendo, Fernando González, Norma Puerto de Dios saludos hasta allá, hasta el DF, Luis Domínguez, Luis Antonio Zamora, Alicia Navarrete, muchas gracias Alejandro Montiel, pues se trata como de ir primero voy a responder las preguntas, se quedaron pendientes, voy a hacer una breve introducción de lo que hablamos ayer sobre frustración y la verdad es que la frustración aparece en todo el día, en todos nuestros días hola Samari, Celia, Liscano, Lascano se están uniendo, muchas gracias, gracias por unirse a esta transmisión pues desde que nos levantamos tenemos la frustración con nosotros ahora mismo la frustración puede ser el no poder salir a ningún lado y como músico pues puede ser el no estar tocando en muchos lugares puede ser también no estar haciendo música con la gente que nos gusta no estar yendo al trabajo, no poder dar conciertos, no poder preparar los conciertos hola Geraldine, saludos, saludos Lisset Morales entonces todo esto provoca frustración en el músico y principalmente pues bueno, son las expectativas lo que genera frustración ahora hay que también dividir mucho también que es lo que nos frustra porque bueno, hay diferentes grados de frustración me puede frustrar que el día de hoy por ejemplo haga mucho calor y tanto me puede frustrar que por ejemplo la pareja con la que estoy no me esté llevando bien son diferentes formas de frustración pero entrando ya muy bien a la frustración en músicos entro sin antes a saludar a Alejandra muchas gracias Alejandra que me estás viendo ok pues no olviden poner sus preguntas y todas las preguntas las voy a responder entonces aquí pregunta Gabriela Lozano dice la frustración de dar clases de instrumentos virtuales me quiero volver a un chango es muy difícil la verdad es que es muy difícil porque muchas veces nosotros como maestros de instrumentos pues necesitamos mucho el tacto y sobre todo pues es una actividad meramente auditiva también entonces bueno definitivamente las clases de instrumentos no van a poder ser por siempre virtuales obviamente se pueden adaptar yo creo que más que una videoconferencia lo que más me ha servido a mí es darles un pequeño tutorial grabar un pequeño tutorial de cómo hacer las cosas en el aspecto violinístico y bueno puedes grabar tu propio tutorial y puedes subirlo a la red y ese tutorial les puede servir a todos como un tutorial introductorio y ya después que los alumnos manden sus grabaciones creo que eso va a ser muy bueno es mejor a estar en una transmisión en vivo donde normalmente se puede ir el internet o donde normalmente el alumno pues puede tener diferentes campos de luz donde no se le vea bien entonces esto de dar clase de instrumento en línea creo que por ahora lo que hay que hacer es adaptarse adaptarse a esta realidad que tampoco va a ser para siempre y seguirse adaptando a la nueva realidad creo que eso es lo que lo que yo te puedo responder ok la siguiente pregunta jacel y net pinto reyes de colombia perdón de venezuela dice cuando no se ganan muchas audiciones cómo evitar la frustración y lo típico de que ya que estás viejo y debes tener como 12 años y tocar perfecto cómo hacer que no te afecte bueno en primero pues bueno cada uno avanza a su ritmo y yo no tengo por qué compararme con alguien que no tiene el mismo contexto que yo si yo me pongo a ver mi contexto yo soy Eduardo tengo 36 años y vivo en Jalapa, Veracruz donde hay cierto nivel musical y cierta actividad musical yo no tendría sentido compararme por ejemplo con alguien de Alemania que tiene una educación musical mucho más vasta desde principios desde la primaria tienen un nivel altísimo y sobre todo pues también tienen acceso a grandes orquestas tampoco me debería comparar con un asiático pues donde tienen otro nivel de vida y sobre todo otra forma de entender la disciplina tampoco podría compararme con una persona que tiene menos oportunidades que yo ni una persona que tenga menos oportunidades que yo debería compararse conmigo cada uno tiene su contexto y es lo que hay que ver y sobre todo también esto de las audiciones es muy importante ver la audición es un grupo de personas que está poniendo ciertos requerimientos para tener a alguien para que trabaje para ellos y bueno a veces es como querer entrar en un cuadro donde por ejemplo tal vez no necesariamente yo quepa entonces los músicos se nos enseña a estudiar para aplicar a proyectos a proyectos que siempre pues son externos nunca nos enseñan como a a crear nuestros propios proyectos y eso crea mucha frustración entonces si tú tienes muy claro que quieres pertenecer a una orquesta o que quieres dar clase en determinado lugar bueno fórmate en ese aspecto consigue un tutor o una tutora un buen maestro que te guíe por ahí pero también no dejes de perder de vista que las cosas se pueden acabar como ahora ah Katia también me está saludando aquí por Instagram muchas gracias entonces es muy importante creo que ahora personalmente lo que me ha enseñado esta cuarentena es las orquestas no son para siempre los trabajos no son tan seguros como nosotros quisiéramos pensar hay que armar nuestro propio proyecto hay que tener nuestro guardadito hay que hacer cosas de las cuales nosotros nos podamos sentir realizados también mucha frustración en los trabajos es que nosotros ponemos toda nuestra valía en el trabajo y eso creo que no nos va a ser bien ok sigan poniendo sus preguntas seguimos hablando de la frustración aquí Christopher Benjamin ¿cómo controlar la frustración cuando no se sabe algo nuevo en la música? oh pues aquí te va un gran spoiler la verdad es que siempre vamos a estar aprendiendo cuando ya creas que te sabes todo de la música pues vas a encontrar que siempre va a haber algo nuevo de que aprender en la música hay que ser muy curioso hay que ser muy curioso como un niño o como una niña que siempre tienen esta capacidad de asombro de ver algo nuevo de ver una caricatura nueva un juguete nuevo gracias a Carolina Blanco que ya me está viendo por ahí por Instagram no perder esa capacidad de asombro es lo que nos va a hacer ser curiosos ver ver como hacen música otras personas otras culturas como se llevan las personas que hacen jazz como se juntan los mariachis como se juntan las bandas de rock que tipo de problemas tienen los grupos folclóricos todo eso creo que es muy importante y mientras no perdamos la capacidad de asombro vamos a aprender y vamos a aprender más y te vas a frustrar menos entonces algo nuevo en la música lo vas a seguir viendo 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 ok Marlene Hortado dice como trabajar con la frustración de sueños y vida frustrada de tu maestro que inevitablemente se desahoga en ti porque le recuerda su pasado no le agradas bueno es muy triste y a la vez pues entendible que muchos de nuestros maestros que nacieron por ahí del principio de siglo a mediados de siglo seguramente que no tenían una formación de pedagogos incluso te pido que hagas esa pregunta a ti mismo si realmente cuando tomaste el instrumento dijiste si yo quiero tomar el instrumento para enseñarlo me parece que la gran mayoría tomamos el instrumento para ser intérpretes para interpretarlo y la docencia es algo que va llamando la atención o que a veces es una necesidad porque hay que comer y lo que hay trabajo es la enseñanza entonces creo que desde ahí hay que como comprender esta parte que pues muchos de nuestros maestros no son precisamente pedagogos que tenemos que hacer nosotros empezar a buscar cómo enseñar música todo porque hay un montón de herramientas que nosotros podemos tener ahora en el caso completo que dices tú Marlene que el maestro inevitablemente se desahoga yo creo que no es inevitablemente yo creo que es una decisión de este maestro o maestra desahogarse contigo lo cual está muy mal hecho el músico normalmente piensa que la opinión del maestro o de la maestra pues es casi como los 10 mandamientos y si tú le preguntas a otras profesiones qué tan en serio toman las cuestiones del maestro pues te van a decir bueno pues es una opinión hay un montón de maestros más y pienso que eso es lo primero que debe de cambiar que tú veas al maestro a la maestra como un guía como una persona que está a tu servicio es como si tú quieres escalar una montaña y no te sabes el camino pero hay un guía de montaña entonces ese guía ya ha caminado muchas veces por ahí y te va a decir por dónde sí y por dónde no y sobre todo un casting que puedes hacer mucho para elegir el maestro adecuado es una persona que quiera seguir aprendiendo si tú te encuentras a un maestro o una maestra que querés saberlo todo pues bueno eso ya es un un indicio de que bueno pues por ahí probablemente no siguiente pregunta Luz Vizcarra desde Ciudad de México dice ¿cómo fortalecer la resiliencia? ¿qué elementos se requieren para incrementar la tolerancia en la frustración? ¿cómo se define la frustración? ¿cómo responder asertivamente la crítica? ¿cómo generar expectativas realistas? ¿por qué queremos ser famosos? bueno son muchas preguntas Luz voy a empezar por la última ¿por qué queremos ser famosos? bueno no sé me parece que ahora en este tiempo de redes sociales que tenemos tanto acceso a los a los materiales que suben los colegas pues a veces es casi inevitable poder ver todo el material que están subiendo y saber que Fulanito o Fulanita ya subió el concierto de Sibelius o que Fulanito ya subió esta área de ópera entonces constantemente queremos la atención constantemente queremos la atención y yo creo que en base a eso yo creo que lo de moda hoy es ser famoso porque ahora puedes prender tu celular y transmitir en vivo y ahora te ve gente pero bueno yo lo que digo y lo que les comparto es úsalo para compartir lo que tú tienes si tú tienes un don un don muy especial compártelo compártelo porque hay dos cosas por las cuales la gente no quiere compartir lo que sabe una porque cree que se lo van a quitar y otra por envidioso y la verdad es que si es tuyo no te lo van a quitar yo aquí estoy compartiendo algo que es de todos y lo que es mío en esencia obviamente es mío y nadie me lo va a quitar y lo otro es que realmente cuando compartes la información crece crece esto se te multiplica realmente luego preguntan bueno Edu pero es que quien te paga las transmisiones en vivo no importa quien las pague yo lo hago con mucho gusto creo que eso es algo que también estaba viendo con un colega que también le gusta mucho transmitir es un placer es un placer hacerlo y entonces cuando a ti te da placer hacer las cosas pues obviamente que la gente a la gente le gusta y eso como músico es genial porque si tú estás tocando y lo estás disfrutando pues obviamente que la gente también disfruta en general se tiene la idea errónea de que nosotros estamos para que el público disfrute cuando realmente lo que quiere el público es que nosotros disfrutemos si nosotros vamos al circo del sol y vemos a los bailarines disfrutando pues claro que nos motivamos entonces creo que por ahí dice como tener expectativas realistas bueno creo que tener en cuenta tu contexto una expectativa no realista es querer aprender japonés de aquí a mañana yo puedo tener esa expectativa esa expectativa además de realista creo que es imposible ¿no? pero lo que sí puedo tener una expectativa realista es puedo empezar a contactar hoy a un maestro o maestra que me enseñe japonés esa es una expectativa realista como músicos nosotros tenemos expectativas fuera de la realidad decimos quiero ser muy buen músico ¿cómo mides eso? ¿en cuánto tiempo lo vas a lograr? o quiero ser musical ¿cómo se mide la musicalidad? ¿en cuánto tiempo la vas a lograr? ¿quién va a decir si eres musical o no? creo que lo importante es que tú pongas objetivos muy específicos y es tengo dudas sobre qué quiero hacer con la música y esa es una buenísima pregunta que yo les invito a las personas que me están siguiendo por Facebook por Instagram realmente pregúntate ¿para qué haces música? ¿cuál es el sentido de la música? ¿le beneficia en algo la música a la sociedad en la que estás? si ahora que estamos en confinamiento tienen que recortar presupuesto tú tienes las justificaciones suficientes teóricas para decir para decir que la música es importante para decir que lo que haces es importante creo que eso es un tema que podría ser de concientización para la comunidad musical que tú pienses por qué tu actividad es importante para la sociedad y si no lo tienes claro yo creo que por ahí podrías empezar antes de sacar el instrumento de tu estuche o antes de hacer un calentamiento piensa ¿para qué voy a hacer esto? ¿en qué me va a beneficiar a mí? ¿y en qué le va a beneficiar a la sociedad que yo toque instrumento? yo tengo mi respuesta saludos a M Pucholeta no sé de dónde eres pero saludos yo sé yo tengo mi respuesta me ha tomado mucho tiempo pero te invito a que tú tengas esa respuesta y si la puedes compartir por aquí y si no pues bueno después me puedes mandar un mensajito oye Edu ya sé o ya tengo argumentos para decirle por ejemplo al presidente o a la presidenta de la república por qué la música es importante ok siguiente muchas gracias Silvia que me está viendo por ahí también Arancha dice ¿cómo manejar la frustración? bueno pues recalibra tus expectativas qué elementos se requieren para incrementar la tolerancia yo creo que mucha humildad tenemos que fluir con lo que tenemos ahora tenemos este confinamiento no podemos hacer música juntos no podemos tener pero creo que ya lo decía yo en un post deja de hablar de lo que no puedes hacer eso ya lo saben y si no lo sabe el público pues tampoco le sirve mucho que ellos sepan lo que no sabes hacer mejor diles lo que sí puedes hacer transmisiones reflexiones arma un blog arma una entrevista con un compañero que tú quieras con un compañero que admires dedícate a aprender de verdad que es genial cuánto material hay ahorita en línea para poder aprender yo acabo de encontrar un grupo de directores hace como dos días que no sabía que existía se llama Directores Unidos lo maneja una maestra que se llama Beatriz que es de allá de Monterrey genial y estaba viendo una entrevista con un director de orquesta que es chileno que próximamente ya lo voy a entrevistar y estaba guau pero es que ahora se puede aprender de todo de todo puedes aprender en línea vas a encontrar todo lo que tú quieras pero creo que tienes que ser curioso y curiosa tienes que meterte al Google hacer un trabajo de introspección y entonces empezar a buscar Carolina Blanco dice ¿qué consejos me darías para empezar a subir videos en YouTube? bueno primero hacerlo caro no sé por qué no lo has hecho o no sé tal vez no me lo has compartido empezar a hacerlo muchos tenemos la resistencia de no subir videos a las redes por dos cosas primero por miedo a la crítica y segundo porque pensamos que vamos a tener una reproducción empieza con una reproducción seguro que después al menos por morbo vas a tener cien entonces creo que el mayor consejo que yo te daría caro es sube un video que hable de ti auténticamente no trates de imitar a nadie no trates de poner el fondo o vestirte o maquillarte o tocar lo que otros tocan toca lo que a ti te guste toca con lo que tú disfrutes porque eso es lo que quiere ver las personas las personas quieren ver a alguien disfrutar quieren ver a alguien auténtico a mi amiga Nancy Nancy saludos me está viendo por Instagram muchas gracias Nancy felicidades que mi amiga Nancy se graduó de la maestría allá en Estados Unidos muchas felicidades entonces bueno creo que un secreto para subir cosas a la red es sé tú mismo y cómo vas a ser tú mismo intentándolo probablemente el primer video si tú revisas mis primeros videos no tenían nada de producción bueno ahora tienen un poco más de producción y ahora estoy transmitiendo en dos plataformas al mismo tiempo ok seguimos con las preguntas si ustedes tienen preguntas escríbanlas que por ahí yo las voy a contestar siguiente pregunta Alberto Javier Garduño la frustración de esforzarme al mil por ciento y no conseguir los resultados esperados bueno Alberto ya desde que escribes ya puedo ver tu frustración si te estás queriendo esforzar al mil oye bájale tantito las rayitas pues es al cien por ciento amigo y es saber que es tu cien por ciento mi cien por ciento no es igual que tu cien por ciento es una cuestión muy subjetiva y en eso la música tienes que tener muy en claro sobre todo cuando hay concursos y audiciones si fuéramos atletas si fuéramos deportistas nadadores o velocistas pues sabríamos que bueno por un segundo por milésimas de segundo hay un ganador eso es objetivo pero en el mundo de la música hay subjetividades entonces si no quedas en un concurso si no quedas en un este en una audición tiene que ver mucho con la subjetividad de los jurados punto y no te lo digo porque yo siempre quedo y hay veces que no he quedado y pienso en esto bueno respeto al jurado si si lo respeto tienen su opinión también ok dice la milonga morocho dice como manejar el miedo a la crítica en el escenario y fuera del escenario bueno querido compañero en el escenario estarás una hora a la semana cuando mucho tal vez menos entonces más importante que lo que digan los demás es lo que te dices tú estudiando entonces si tú estás muy consciente de lo que tú te dices en el escenario constantemente pues vas a llegar al escenario con menos basura lo que le llaman en inglés bullshit ok Katia dice cómo manejar el balance entre el hogar hijos estudio profesión y proyectos personales bueno eso es muy difícil sobre todo para las mujeres en un país tan machista como lo es México y me atrevo a decir como en otros países donde no tengo la pues la fortuna de conocer mucho la cuestión de género con las orquestas es esto en las orquestas juveniles hay casi siempre la mitad de mujeres y la mitad de hombres pero mientras se va aumentando si mientras se va profesionalizando cada vez hay menos mujeres ¿por qué? esto tiene que ver con la maternidad y con el cuidado de los hijos porque muchos patrones no quieren darles permiso a las mujeres de ausentarse con goce de sueldo para criar a sus hijos y eso hace que entonces pase que el hombre tenga que trabajar y la mujer se quede en su casa y eso pues creo que tenemos que concientizar a las personas que nos contratan de que bueno pues es una realidad que hay una disparidad de género y que pues todos venimos de una mamá ¿no? y que eso le puede pasar tanto a mi mamá como a mi hermana como a mi sobrina todas son mujeres ¿no? ¿cómo hacer un balance? no no ir sobre identificándote con la con el disfraz del músico tenemos el músico tiene un problema de sobre identificarse con el disfraz entonces bueno seré músico cuando tengo el instrumento cuando estoy cantando fuera de ahí ya no soy músico porque tenemos la mala costumbre de estar escuchando una pieza y decir ah mira ya pasó quinto grado ya pasó ah mira que cadencia rota perdón pasa eso en este momento eres ser humano ¿no? eres aquí habitante de la tierra eres un simple mortal y eso también te lo recomiendo hacer cuando estés en las redes viendo videos de otros compañeros eres un simple mortal igual que todos los violinistas o músicos famosos sigan poniendo sus preguntas yo voy a seguir respondiendo dice Paco González desde España muchos saludos Paco ¿se podía cuantificar qué cantidad de músicos buenos han desistido en el desempeño de serlos por caer con un profesor mediocre? bueno no tengo la información en este sentido no tengo la información de que haya un estudio que revele la cantidad de músicos que se han salido por un maestro mediocre lo que sí hay estudios y te los puedo pasar del maestro Guillermo Dalia doctor psicólogo especialista en músicos es que sí la la exigencia es un factor de de deserción escolar y sobre todo de mucha insatisfacción en la música la cuestión es que la música empezamos muy jóvenes entonces tenemos que tener un guía una guía que sea muy tolerante que sea muy humano y sobre todo que sea consistente con lo que piden porque esa voz la del maestro instrumento es la que después vamos a reproducir nosotros y si nosotros no estamos conscientes de que tenemos que ser sensibles con nuestro propio cuerpo pues entonces van a pasar tres cosas lo que yo les digo siempre en los talleres a los músicos lo primero es nos va a dar pánico escénico segundo nos vamos a lesionar o tercero vamos a abandonar la carrera y eso lo único que nos está diciendo es cambia tu forma de hacer música la música no está mal ni bien lo que probablemente no esté mal o bien sea la forma en la que la haces y eso tiene que ver con lo que dije hace rato de para qué estás haciendo música si tú tomas tu instrumento con la única finalidad de que el maestro o maestra te diga muy bien bueno es un fin válido pero creo que es muy limitante tal vez podría ser voy a tomar este instrumento para medir mi capacidad de concentración bueno eso es algo un poco más que involucra menos a otras personas o voy a compartir este arte porque yo creo que la música sana personas yo creo que los efectos de la música en el ser humano son poderosos entonces cambias tu manera de estudiar porque no estoy diciendo voy a memorizar movimientos solamente porque sí ok muchas gracias Adriana que me está siguiendo el otro dice ¿qué le lleva un profesor a ser dictatorial y autoritario? bueno pues el sentimiento de insuficiencia que hace un maestro cuando se le acaban sus nulas capacidades de enseñanza pues decir que no le echas ganas y que no le hagas perder tiempo y que te vayas a tu casa a estudiar eso es lo que hace un maestro pienso que el autoritarismo ya está muy pasado de moda y si tú eres maestro o maestra no hagas esto porque creo que ya las nuevas generaciones son mucho mucho más despiertas si solamente vas a hacer el ridículo tú como maestro eres servidor de tu alumno tú como maestra eres servidora de tu alumna estás a su servicio ellos te están pagando a ti ya sea particularmente o por medio de impuestos tú estás al servicio de ellos ellos no es como si yo les dijera a mis pacientes no pues échale ganas porque no has avanzado nada y pues no yo soy su servidor entonces ¿qué lleva a ser un maestro o ser dictatorial? las pocas herramientas pedagógicas dice ¿por qué no diseñar por parte de las autoridades o expertos estrategias para que no ocurra? seguro creo que en varias escuelas de música ya existe un código deontológico de lo que se puede hacer o no y creo que más allá de que exista un código de ética para los maestros de instrumento creo que lo que yo recomendaría es arma tu grupo de amigos también para las chelas pero no solamente para las chelas sino también para hablar de estas cosas para decir oye pues fíjate me pasó en clase esto y el maestro me habló así y seguramente que el compañero o compañera te dirá bueno no creo que sea bueno que esté haciendo eso entonces cuando tienes varias como opiniones pues bueno puedes tomar una mejor decisión sigan escribiendo sus preguntas hay un montón muchas gracias que bueno que se están interesando dice libre a roar no sé cómo te llamas pero así sales ¿qué consejo me das? yo decidí de tocar mi instrumento una frustración me llevó a la depresión me fui al camino de composición lo cual dio muchos frutos pero ahora que intento regresar a tocar siento mucha frustración ok bueno creo que el primer consejo que yo te daría la primera observación pues bueno creo que la frustración es un mensaje neutro la frustración es un mensaje neutro probablemente puede ser placentero o displacentero pero es neutro es decir no es bueno ni malo la frustración es algo que nos pasa todos los días y toda la vida y aquí te voy a dar un spoiler te vas a seguir frustrando ¿qué hacer? entonces aprender herramientas para tolerar primero la frustración bueno antes de tolerarla verla poder ver la frustración como algo neutro es algo que nos pasa siempre te va a pasar te vas a frustrar por cualquier cosa después de verla pues puedes empezar a tolerarla ok a mi amiga Inés saludos mi amiga directora de orquesta me está viendo te quiero mucho Inés después tolerar la frustración después poder como aceptarla y al final pues trascenderla y como trascenderla pues bueno es todo un trabajo terapéutico que tienes que hacer para aceptar es como les digo a mis consultantes que me dicen bueno es que el día estuvo bonito el día estuvo feo pues el día no está bonito ni feo tú le pones ese bonito feo saludos a Keren que me está viendo desde allá desde Canadá muchos saludos amiga el día no es bonito ni es feo el día es un movimiento de rotación de la tierra que gira alrededor de su propio eje imagínate la tierra diciendo hoy va a ser un bonito día o hoy va a ser un feo día no la tierra no dice eso el día es un día y nosotros con nuestros lentes le proyectamos lo que traemos dentro muchas gracias a Guadalupe que me está viendo por ahí también bueno siguen las preguntas recuerden que pueden poner sus preguntas saludos Nanche que me está yendo desde allá desde Estados Unidos Itzel Boyaz dice ¿cómo trabajar la frustración cuando empiezas a estudiar grande? y lo pone entre comillas el tema de la de la edad en los músicos es un tema muy difícil sobre todo en los cantantes pero es que veas que debes de poner tu contexto si tú te comparas porque una persona un alemán un austriaco un este un coreano empezó a estudiar música desde la primaria desde el kinder y además sobre todo con un chino si ya te vi Nanche si tú te empiezas a comparar con personas que no tienen nada que ver con tu contexto te vas a frustrar entiende bien tu contexto y sobre todo sacale fruto a tu contexto probablemente yo no pueda hablar de la música china de la música de África pero si te puedo hablar de la música mexicana te puedo hablar de la música folclórica de la música que se hace aquí del mariachi del son jarocho entonces ¿dónde estoy poniendo mi foco? ¿en lo que tengo o en lo que no tengo? normalmente la música que estudiamos la música clásica la música de concierto estamos estudiando música de Europa bueno déjalos ya en paz empieza a estudiar música de tu propio país sácale provecho a todo lo que tienes tango joropo son jarocho valses valses de donde estás entonces yo creo que sí tú empiezas a poner atención en lo que a ti te hace especial realmente especial que es tu contexto entonces puedes explotarlo si yo empiezo a hablar en este video de cómo hacer enchiladas como hay un video por ahí de Anaí haciendo enchiladas pues bueno no voy a tener la atención bueno de alguno de dos pero infiero infiero lo pienso que los que están aquí es porque tienen un interés sobre las cosas que yo manejo que es psicología y música entonces es algo que yo tengo y es algo que yo lo puedo ofrecer y es algo que seguramente muchas personas ofrecen pero no todos lo ofrecen como yo entonces eso es lo importante saber qué es lo que te hace especial y poder saber también cuáles son tus limitaciones si tú sabes cuáles son tus limitaciones no hay manera de frustrarte en general el humano no se frustra lo que se frustra son las expectativas que ponemos siguiente Itzel Boyaz dice cómo evitar que el pánico escénico arruine tu trabajo en el recital lo que siempre he dicho en los cursos que doy y a los colegas es cuánto tiempo trabajaste tu pánico escénico en el semestre con una charla motivacional en el camerino pues es como si le hubieras dado una repasada a tu concierto una hora antes en el camerino pues así te va a salir el pánico escénico se trabaja el pánico escénico debería ser una materia en las escuelas de música lo debería ser y si tú tienes pánico escénico significa que hay algo que estás haciendo no tan bien entonces el pánico escénico se trabaja todo el semestre todo, todo el semestre como si fuera una materia normalmente cuando los consultantes me dicen oye Edu te contacto para terapia porque estoy súper nervioso para mi próximo recital de titulación digo perfecto que bueno pues cuánto tiempo tenemos pues la próxima semana bueno ok algo podemos hacer siempre se puede hacer algo pero bueno debo de serte muy honesto en que esto es un proceso muy 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 largo entonces es importante que se le dé importancia valga la redundancia a todos los aspectos que conlleva ser un músico muchas gracias a Petrus Mexican dice humanismo musical totalmente las escuelas de música dejaron de ser humanas y se dedicaron a ser robots que hagan música lo más rápido y lo más pronto posible que toquen Don Juan a 130 La Negra que se depriman eso no importa pero lo que yo quiero es que hagan mi trabajo o sea el yo contratante quiero que hagan el trabajo más rápido es este capitalismo musical ok Roger Santos desde Chile dice frustración tiene que ver con expectativas de verdad cómo manejarlas cómo resignificarlas ok me llama la atención que dices expectativas ah dices expectativas ¿verdad? sí todo tiene que ver con expectativas y bueno todos tenemos expectativas todos estamos hechos para ello estamos hechos para hacer vínculos somos seres humanos que somos la única especie viva que tarda tanto tiempo en independizarse las aves tardan poquísimo en independizarse muchos animales tardan muy poco pero el ser humano tarda un montón y eso creo que tiene que ver con una razón evolutiva esto ¿qué quiere decir? que aprendemos a relacionarnos con nosotros a mantener apegos y cuando nosotros mantenemos apegos tenemos expectativas te pido que pienses tú que me estás viendo en la transmisión el tipo de apego que tienes con tu mamá y con tu papá ¿qué sientes cuando yo digo la palabra mamá y papá? y si te es posible verlos como personas adultas simplemente personas adultas algunos dirán sí algunos dirán no normalmente nosotros es muy difícil cortar el cordón umbilical cuando nosotros somos adultos algo que también debemos hacer con mucho respeto es mirar a nuestros padres como adultos como adultos que merecen todo nuestro respeto y por lo tanto quitarles esa expectativa de niño de dame la respuesta de dame cariño el cariño que no te dieron de niño no te lo van a dar no podemos regresar el tiempo lo que ahora tienes que tú darte cariño porque tú eres ya un adulto entonces hablando regresando al tema de la expectativa con papás con los papás tenemos una expectativa muy alta y para tener mucho mejor ese vínculo sano con los papás es mejor quitar esa expectativa y poderlo ver a eso se refería Freud cuando decía que había que matar al papá o a la mamá es matarlo en el sentido en el rol en el rol de que va a resolver todo si tú puedes ver a tu papá y a tu mamá como un adulto más estás del otro lado y eso sería quitarle expectativas qué expectativas tiene un músico bueno piénsalas si quieres ahorita que estás viendo la transmisión ya sea en vivo después anota cuáles son tus expectativas yo te puedo compartir las mías viajar por todo el mundo tener orquestas por todo el mundo ser famoso ser conocido ser admirado ahí están todas mis expectativas no está mal tenerlas pero qué pasa cuando no las tengo viene un una tristeza tremenda quién creo esa tristeza yo con mis expectativas no las creo nadie más entonces creo que es muy importante saber que a la hora de hacer tus expectativas calíbralas bien ok dice Petrus Mexican dice sería interesante diferenciar entre un apego a la música cuando realmente una sensibilidad auténtica por esto ok todos tenemos una sensibilidad a la música y realmente no creo esta es una opinión personal no creo que haya un apego a la música el músico tiene un apego a la actividad musical que es diferente no es lo mismo la música que la actividad musical la música es algo que es casi mi religión es algo con lo que yo puedo acceder a estados del yo mucho más profundos entonces cuidado creo que volviendo al tema de la expectativa y la frustración cuida tus apegos a la actividad musical no a la música la música es bellísima pero si tú tienes ese apego de que la actividad musical debería ser como tú quieres normalmente vas a tener un montón de lecciones de humildad les comparto a las personas que me están viendo por Instagram por Facebook el año pasado fui seleccionado para cuatro cursos de dirección de la cátedra Eduardo Mata y estuve contentísimo estuve viajando a la Ciudad de México mucho tiempo entonces bueno salió la siguiente convocatoria para la nueva cátedra Eduardo Mata entonces pues yo en mi cabeza decía bueno si ya quedé cuatro veces pues por qué no quedaron a cuarta casi casi me deberían de mandar la invitación automática y qué pasó pues me llegó un correo en el que me dijeron bueno pues por esta vez no me sentí muy mal fue un duro golpe a mi ego sobre todo pues por la expectativa que yo tenía y además pues tenía una gran expectativa de concursar en el concurso internacional Eduardo Mata donde pues yo me veía pues con todo con todo ahí ya este participando y pues la verdad es que ya no se pudo y vino una tristeza tremenda gracias a Lucas que me está viendo desde allá desde Argentina gracias a Geraldín que me está viendo desde Tlaxcala entonces ¿quién hizo esas expectativas? yo ¿quién va a sufrir? yo entonces ¿qué tenemos que hacer? entonces ser como mucho más humildes y la vida me ha dado un montón de golpes de humildad mucha mucha humildad hay que ser muy humilde y esas expectativas tienes que trabajarlas todo el tiempo y ser como un discípulo constante de la vida ¿no? la vida siempre te va a enseñar cosas Lilia de Llano muchas gracias saludos Paola Nani Robles seguimos con las preguntas ustedes pónganlas que todas las voy a responder siguiente pregunta dice Suji Wong saludo Suji Wong que me estás viendo desde Costa Rica ok Vic Ramal dice hola Edo frustración me da al estudiar y que mi mano izquierda siga siendo igual de torpe ok bueno yo creo que ahí lo que está pasando querido Vic una pausa antes en Instagram ya se va a acabar la transmisión entonces porque en Instagram solamente deja determinado tiempo pásense a Facebook y acá le seguimos porque ya se va ya se va a acabar allá entonces despido a los que están en Instagram muchas gracias y nos vemos acá en Facebook acá en mi muro está la transmisión ok finalizamos ya ok entonces dice a ver frustración me da yo creo que ahí lo que está pasando es este una autodescalificación Vic la verdad es que te estás descalificando tú y hay un montón de autodescalificaciones que el músico se hace una de las primeras cosas que yo hago con mis pacientes es hacerlos conscientes de toda la descalificación de la que están siendo víctimas ellos mismos porque no se consideran que ellos estén descalificándose y eso pues creo que está muy mal primero tienes que al darte cuenta y concientizarte que tú eres el que te descalificas piensa cuántos cuántas veces te descalificas al día si tú te llamas tonto o te llamas viejo por estar estudiando la música ya te estás descalificando y creo que eso es lo peor que puedes hacer le digo a mis pacientes es como entrar al partido perdiendo 7-0 creo que no tiene mucho sentido y Ced Boyas dice Javier Sánchez desde Torreón dice cómo lidiar con la frustración de aquellos alumnos que les cuesta tanto trabajo estudiar aunque quieran este es un tema muy interesante y tiene que ver con el contexto si un alumno no estudia no infieras que es porque no le interesa si el alumno está yendo contigo a clases algo lo está motivando lo que sea y tú tienes que ver cuál es esa motivación como maestro ese es tu trabajo ver cuál es esa motivación no sé probablemente no esté motivado porque no está alcanzando el nivel que quiere porque ya se siente muy viejo porque no es el material que le gusta no sé hay muchas cosas que tú tienes que ver pero lo que creo que lo más importante es que veas si tú como maestro si tú como maestra tienes las herramientas para acompañar a ese alumno y ser muy humilde para decirle oye probablemente yo no soy la persona que te pueda acompañar en este proceso pero te recomiendo al maestro o a la maestra tal y eso le darías una súper lección de humildad a tu a tu alumno Samuel Alemán Yeslada Michelle desde allá desde Torreón Mariana que me está viendo Yelzi Huesca Jesús Mario Telles desde allá desde Mérida seguramente están ardiendo Max Díaz Carlos Gutiérrez Christopher Benjamín bueno pues me parece que he respondido todas las preguntas Gerardo Croda si tienen más preguntas por favor pónganlas aquí hay otra pregunta Samuel Alemán dice ¿por qué será que la figura del maestro se vuelve tan relevante para nosotros? las heridas o las aportaciones positivas se vuelven muy profundas parecidas a la influencia de un padre ok aquí va lo primero toma este instrumento toma este instrumento no es tu papá ¿por qué suele parecer así? porque el músico empieza a compartir mucho tiempo en un espacio cerrado y muchas horas normalmente de uno a uno entonces el músico empieza a ver a su maestro le empieza a dar ese poder como del papá y cuando se trata de menores de edad de 20 para abajo la responsabilidad de eso es del maestro el maestro tiene que saber que no es el papá porque muchos maestros aprovechan y maestras aprovechan de eso de saber que tienen como esa autoridad y hacer sentir mal a los alumnos y tratar de que los alumnos mejoren lastimándolos no pain no gain eso es absurdo imagínate si regañando has aprendido imagínate motivando entonces por eso las heridas son profundas porque nosotros no podemos como hacer ese cambio de de que realmente los maestros son servidores de nosotros ok Gabriel Kors muchas gracias Arancha muchos saludos Itzel Boyas dice como lidiar con la frustración a lo que nos lleva el perfeccionismo bueno Itzel creo que en tu pregunta ya está la respuesta cuéntame para qué quieres ser perfecta les pido a las personas que me están escuchando si por alguna razón tú quieres ser perfecto cuéntame para qué cuál es la utilidad de ser perfecto no lo vas a hacer entonces pues no le temas a la perfección porque no lo vas a hacer nunca la alcanzarás y para qué quieres ser perfecto yo lo ponía en un estado de Facebook si quiero una versión perfecta del concierto de Mendelssohn pues la busco hay un montón pero si quiero la mía la grabo y punto y seguro que tiene errores luego me dicen oye Edu por qué pones tantas versiones con errores tú tocas muy bien deberías producirte más bueno la verdad pues gracias gracias por compartirme tu crítico guía qué lástima que solamente puedas ver los errores tú decides que verlo sobre todo a mí lo que me gusta pues es disfrutar con lo que hago y todas las tomas que hago pues bueno es una tarde de karaoke y yo lo comparto comparto mis imperfecciones y creo que esa es una muy buena manera de influir y sobre todo pues también como de ser coherente con lo que digo Miguel Arturo muchas gracias Geraldine cómo lidiar con las críticas Geraldine ese es un tema como para quedarnos todo el día las críticas en el fondo en el que te critica es un seguidor el que te critica te está poniendo atención el que te critica está dedicando parte de su tiempo a verte y eso es para agradecerlo siempre que me critican yo los agradezco y luego me ponen oye Edu pero es que cómo es posible que les pongas gracias por comentar pues sí gracias por comentar sobre todo en la crítica si tú lo tomas ya de un lado pues muy neutro pues te están dando un regalo te están devolviendo algo que tú no puedes ver yo estoy de mis ojos para atrás y constantemente trabajo en terapia cosas que la terapeuta me devuelve pero si hay gente que lo hace de gratis pues bienvenido y entonces ya depende de mí si yo tomo eso para mejorar o para arruinarme la vida si me dicen oye Eduardo pues sabes qué yo creo que deberías hacer una mejor producción de tus videos bueno lo tomo y sí ya me lo han dicho y bueno ya he cambiado la fuente de la letra ya los he hecho más cortos entonces si la crítica tú la tomas no personal y sobre todo puedes ver que te la hace alguien que te está poniendo atención pues creo que creces y la crítica te sirve para mejorar Jorge Gordillo muchos saludos escriban sus preguntas Daniela Ruiz Isaís Rolo Jesús César Vélez Claudia Carolina Antonio Christopher otra pregunta ¿cómo manejar la frustración cuando no se sabe algo en la música? saludos Eduardo bueno Christopher creo que ahí está la respuesta si no sabes algo pues creo que la frustración de no saber algo pues es algo normal es como si yo me frustro de que si no sé mandarín ¿no? pues la frustración pues viene por saber algo que no he estudiado pues entonces me pongo a estudiarlo ¿no? ¿y qué es lo que tengo que hacer? pues empezar a y sobre todo verlo con mucha humildad hay muchas cosas que desconocemos en la música muchas cosas y qué bueno que las desconozcamos porque así podemos ser discípulos perpetuos de la música entonces ¿cómo manejar la frustración de algo que no sabes? pues empieza a ver cómo puedes saber más Jess Lara saludos Isaac Parquero José Guzmán Alex Moreno Lorena González saludos amiga ¿cómo estás? Elizabeth Gutiérrez Torres muchas gracias compañera sigan poniendo sus comentarios que yo aquí los respondo Morena Canela saludos Manuel Quesada Sofía Pot Ludwig Melgar también me está viendo Daniela Ruiz aquí está otra pregunta ¿qué piensas que pasará después de esta cuarentena a los estudiantes de música? oh pues van a tener una buena anécdota que contar jejeje yo pienso que van a crecer que van a tener muchas nuevas herramientas de de crecimiento de de cómo adaptarse y sobre todo les va a quedar más claro que tienen que hacer más cosas que solo la música porque el mundo así es el mundo es un constante cambio y cuando no sea el SARS-CoV-2 va a ser otro esto como dicen la Organización Mundial de la Salud esto llegó para quedarse esto me refiero a las enfermedades imprevistas entonces siempre va a haber imprevistos y entonces lo que tenemos que hacer es adaptarnos o nos adaptamos o nos morimos entonces ya los estudiantes de música de hoy se han vuelto expertos en clases de Zoom se han vuelto expertos en mandar tareas en línea se han vuelto expertos en ver los tutoriales se han vuelto expertos en seguir a los grandes músicos me decía un compañero es que ayer tomé clases con Isaac Perlman yo wow genial yo nunca había podido decir eso y ahora puedes ser alumno de quien quieras métete a la página a la fanpage de tu artista favorito y síguelo hay un montón de personas que están haciendo transmisiones en vivo y compartiendo su conocimiento y te daré un consejo un poco más pro haz tus mismas transmisiones compartiendo lo que sabes todos tenemos cosas que compartir y cuando tú compartes lo que sabes crece y se va a multiplicar y sobre todo te va a quedar más claro Joaquín Chilot saludos Coco Aragón que y la Ojeda sigan escribiendo sus preguntas Samuel Alemán dice ¿por qué será que la figura del maestro ah esta ya la respondí Sofía Potts ah aquí dice ¿cómo lidiar con la frustración cuando montas un repertorio y sientes que no tienes nada que expresar sientes que la parte racional está por encima de lo emocional Sofía muy buena pregunta es imposible que no sientas nada todos los seres humanos sentimos algo que no puedas contactarlo es diferente y seguramente que eres una persona muy expresiva estoy viendo tu foto de perfil y ya en esa foto de perfil tú me expresas algo te invito a que veas tu foto de perfil te invito a ti que me estás viendo en la transmisión ve tu foto de perfil ¿qué es lo que expresa tu foto de perfil? tú la elegiste le pusiste los filtros tú quieres expresar algo con tu foto de perfil entonces que veas que tu propio tu propia persona expresa un montón de cosas entonces ¿cómo no vas a expresar algo tocando? probablemente no sea lo que tú quieras probablemente en eso estático lo que estés transmitiendo sea miedo lo que estés transmitiendo sea enojo pero no significa que no transmitas nada entonces creo que lo importante y para eso hay toda una metodología de la cual yo estoy invitando a todos los músicos porque terminando este confinamiento voy a hacer una gran gira por todo México y por toda América para hacer este taller de música y emociones que es música y emociones es cómo vincular las emociones ¿no? ¿en qué tonalidad está lo que estás tocando Sofía? seguramente si es do mayor tiene un un afecto que eso tiene tiene que ver mucho con las teorías del afecto del barroco un compositor no pone una tonalidad porque sí un compositor pone un mi bemol con ya un cierto afecto si tu pieza está en do menor seguramente tiene que ver con algo fúnebre seguramente si tiene que ver con la mayor seguramente es algo muy brillante es una tonalidad muy brillante entonces puedes ir sabiendo este tipo de cosas y ponerlas al servicio de tu interpretación Gustavo Mort Avirril Blanco muchas gracias Nuritz Paisana saludos Emanuel Espinosa sigan poniendo sus preguntas Angénica Díaz Altamirano Abimael Vázquez Irlanda Malpica Eric Godínez Emilio Diego Acosta Marlene Hurtado creo que no hay más preguntas sigan poniendo preguntas Carolina ya te emigraste para acá para Facebook Rolando Herrera dice Eduardo muchas gracias gracias a ti Lucas Balón desde allá desde Argentina también me está viendo saludos Lucas que bueno que están allá Eric Hernández Godínez tengo cuatro alumnos de más de 70 años ¿cómo puedo alimentar sus ganas de estudiar continuar? saludos desde Bruselas bueno Eric yo creo que ya eso es una yo creo que si alguien de 70 años está queriendo estudiar no sé si tengas que alimentar sus ganas yo creo que tienen hambre de estudiar yo creo que más bien conviértete en su alumno yo quisiera ser como ellos yo tengo 36 cuando tenga 70 quiero seguir aprendiendo me gustaría seguir aprendiendo cosas reconozco tus ganas sinceras de alimentar las ganas porque bueno es lo que haría cualquier maestro al menos la mayoría pero bueno creo que si a esa edad quieren seguir estudiando tienen todo por delante y tienes todo Nidia Llanas muchas gracias Jess Lara saludos amiga dice ¿qué herramientas puedo usar para identificar tolerar y aceptar la frustración? bien para identificar creo que primero ser como muy neutral y volverte observadora de ti el ser humano es el único animal que tiene conciencia de sí mismo un perrito un gato y otros animales tienen emociones pero no son conscientes de que están percibiendo esa emoción el ser humano como tiene neocórtex como tiene cerebro límbico también tenemos miedo pero nos podemos ver a nosotros mismos como como vividores de ese miedo entonces lo que podemos hacer es como auto observarnos en cómo estamos actuando entonces identifica primero la frustración yo les pido a mis pacientes no cambies nada simplemente observate de aquí a la otra sesión y me dices ¿qué observaste? y entonces ellos me dicen pues sí Edo fíjate que iba yo entrando al conservatorio y escuché a un compañero estudiar y me frustré ok bueno ya estás observando tu frustración con qué tiene que ver y después pues bueno podríamos ver con qué tiene que ver esa frustración si tiene que ver con una cuestión del pasado del presente o si tienes un miedo del futuro y pues bueno ya aceptar la frustración pues sería ya un nivel pues más como de fluir ¿no? en el mundo mi querida Jess vamos a tener frustraciones de aquí hasta que nos moramos yo creo que el morir tal vez y no sé que venga después pues por ahí viene la frustración Marlene Hortado dicen ¿crees que se pueda seguir solo? tuve que salirme de la carrera por problemas económicos soy foránea y además ya estaba súper harta de la maestra cada semestre que me dijera que me saliera que no servía para el canto muchas cosas más ya ni música escucho mucho menos tengo ganas de cantar ok querida Marlene pues creo que esto es un caso muy común esto es lo primero que quiero que sepas y creo que lo segundo es que veas que la frustración que percibo en ti es sobre la actividad musical no sobre la música no hay que confundir términos no es lo mismo actividad musical que música y el mayor problema en las mayores frustraciones de nosotros músicos es por la actividad musical no por la música entonces no te enojes con la música la música no tiene la culpa la música no es la responsable de los actos de tu maestra sin embargo la forma en la que te estás acercando a la música es así es algo que puedes hacer entonces busca a una maestra busca un maestro que te lo recomienden que sea sensible sobre todo que sea sensible a esto que has vivido y dale adelante recuerda no es lo mismo música que alimentar que perdón que actividad musical leña trumpet saludos Héctor Hernández y saludos querido Edo de mucha ayuda a tu charla Héctor es de los amigos que más he aprendido con mucha humildad de parte de él Eduardo Hernández Rodríguez saludos mi querido amigo hasta allá hasta el DF Tim Suji Wong desde allá desde Costa Rica Daniela cómo podemos trabajar en la autocrítica además de nuestras expectativas y no frustrarte por qué y les te pido que tú lo pienses en este momento a los que me están siguiendo en la transmisión por qué tú te criticas más bien para qué te criticas qué función tiene el criticarte qué utilidad tiene es realmente beneficioso para ti el criticarte pongámoslo ahora afuera de qué le sirve a una persona que tú la critiques démosle la vuelta de qué te sirve a ti a ti que me estás oyendo de qué te sirve que te critiquen te ayuda en algo probablemente a veces hasta estorba normalmente criticar a alguien es faltarle el respeto y normalmente nosotros no nos identificamos como personas que le faltan al respeto a otras personas entonces si tú no le faltarías el respeto a otra persona porque tú sí te faltarías al respeto a ti como persona ¿quién eres tú? para creer que tú mereces lastimarte y descalificarte de esta manera en el fondo la autocrítica es una autolesión piensa en un chico que se que se corte o una chica que se corte se está autolesionando y no se da cuenta esa es la autocrítica lastimarme a mí mismo una forma muy sutil de autocrítica es compararse si yo digo no soy tan bueno o tan buena como él ella yo ya me estoy descalificando ¿qué hacer? aceptarme aceptar lo que tengo ok si puedo mejorar en algo lo hago pero no voy a pretender empezar a mejorar si no me acepto si no tengo lo que tengo si no acepto lo que tengo ok Geraldine muchas gracias Carla Jiménez me está viendo Tania desde allá desde el DF Nadia Palavichini saludos Daniel García Julián Gil saludos querido amigo llamero grabo el cover contigo si tienen más preguntas aquí estoy Katia Jazael Paula Guevara desde allá desde Honduras José Palomera Erika muchas gracias Edu Yassi Morales saludos amiga José Palomera aquí hay otra pregunta dice como se reacciona cuando un maestro de instrumento te mira como si no sirves para nada cuando te sientes juzgado por tu maestro sin ser tono de aprendizaje conocí más de sus alumnos que de todos concuerdan lo mismo ok amigo pues como en una relación tóxica huye de ahí si es un maestro o maestra que descalifica a sus alumnos que esperas que haces ahí muchos alumnos piensan que deben de tolerar la falta de respeto porque esa persona pues tiene conocimientos y es muy bueno yo tengo una teoría a ese respecto yo creo que un gran maestro también es alguien que te puede enseñar mucha humildad y por mucho conocimiento que tenga un maestro si no es humilde me parece que no es un buen maestro me parece que no está siendo coherente bueno probablemente tendrá habilidades motrices muy buenas pero eso no quiere decir que lo disfrute porque nadie puede medir con una vara con la que no se mide entonces lo que está haciendo este maestro es medir con la vara con su vara a los alumnos y me parece que tiene pocas estrategias pedagógicas y eso es lo que lo frustra entonces compañero lo que tienes que hacer es buscar a un maestro hagan el casting con sus maestros queridos compañeros no vayan con cualquiera ustedes no van con cualquier doctor ustedes no van con cualquier terapeuta ustedes buscan referencias ven su trabajo busquen con quien busquen realmente con quien ok Luis Enrique Rivera Daniela Ruiz Dana Orea saludos Dana una representante mexicana allá en Bruselas próxima directora de la Orfix de allá Tania dice es reconfortarte poder escucharte me identifico acepto y mejor y crezco saludas Tania Edu dice Lucas Balón desde allá desde Argentina y es inevitable leerlo con tu acento Lucas ¿cómo te motivas? motivando motivando a otras personas ese es mi gran secreto cuando yo motivo a los demás me motivo a mí y hay muchas veces que pues claro yo siento que que no soy suficiente pues yo también soy humano ¿no? y y también tengo mis mis bajones pero lo que hago entonces es cuando me siento más mal pues entonces empiezo a dar más apoyo y cuando doy más apoyo me doy cuenta de que hay muchas personas que están igual que yo hay muchas personas que están pasando por lo mismo y que estamos juntos en este camino Lucas estamos juntos en este camino muchas gracias por seguirme desde allá desde Argentina bueno me parece que han acabado las preguntas muchas gracias por seguirme en esta transmisión les recuerdo que pues pueden seguirme en redes sociales pueden seguirme en las entrevistas que próximamente voy a hacer muchas gracias por todo lo que me comparten y muchos saludos cuídense adiós gracias